Dicen que llegará desde el mar el dueño de mi vida Dicen que llevará en sus manos una sortija por mí Ay, ay, tampoco sé dónde está el mar que lo entertiene Si fuera un pajarito pudiera irme en busca de él Pajarito, pajarito Tú que puedes búscalo y después regresar Dicen que llegará desde el mar el dueño de mi vida Dicen que llevará en sus manos Pajarito, pajarito Pajarito, pajarito Pajarito, pajarito